Estudiar en el extranjero siempre es un, pues un, no solo un placer, sino es un, una etapa de complementos de integridad en la parte profesional y por supuesto en la parte personal de cualquier estudiante que lo logra hacer. Hoy en nuestra sección Estudiar en el Mundo nos acompaña en el estudio Fuad Ale Enríquez, él es estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional del IPN, quien tuvo la oportunidad muy envidiable, aquí estamos platicando antes de dar al aire, de revisar esta día en Polonia, precisamente hablaremos con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fuad, es un placer saludarte. ¿Qué tal? Un placer, igualmente, muy bien. Al contrario, pues haber estudiado en Polonia seis meses, un intercambio académico. De entrada, ¿cómo lo ofrece el Politécnico Nacional a sus estudiantes? ¿Qué tipo de programa es? ¿Para quién va dirigido? ¿Si es para todas las carreras? En fin, platícanos un poco cuál es esta opción que ofrece el Politécnico Nacional. Sí, bueno, la convocatoria de movilidad, movilidad académica, que es el nombre del programa que tiene el Politécnico, pues está abierta a todos los estudiantes, sin embargo tiene ciertos requisitos, mínimo un promedio de 8 o 5 por ingeniería, que es mi caso. Y bueno, depende a qué lugar te vayas, te piden cierto idioma, ¿no? Por ejemplo, a mí me pidieron solamente inglés. ¿Polaco no? Gracias. Claro, afortunadamente. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que crees que tuviste tú que no tuvieron otros compañeros que lograron acceder a esta beca? ¿Y por qué Polonia? Ok, ¿qué tuve? Bueno, pues yo creo que principalmente la constancia de estar siempre al pendiente de mis actividades académicas. O sea, nunca descargué la escuela, siempre mantuve mi promedio. ¿Cuál promedio? Tengo 9.25 de promedio. Muy buen promedio, ¿no? Que pues cuesta y es difícil mantenerlo. Por otra parte, el inglés, pues estar estudiando. Pues toda mi vida llevo estudiando inglés. Tienes un buen dominio del inglés. Sí, bueno, yo diría que sí. ¿Qué más? Pues también los trámites son bastante tediosos. Yo soy muy malo para los trámites y pues eso, estar ahí, ¿no? ¿Cuál fue el trámite que más te complicó? Pensando en eso que dices que son muy tediosos. Buscar las materias que iba a cursar. Porque uno tiene que buscar las materias que son equivalentes con tu carrera. Y pues para cada quien es diferente, ¿no? Y precisamente por eso Polonia. Porque ahí fue donde encontré más disponibilidad de materias que podía cursar y que eran equivalentes con las de mi carrera. A partir de esto que comentaba Ana Cris, esto que está diciendo, ¿son universidades en prácticamente todo el mundo este programa de movilidad que ofrece el Politécnico Nacional o están restringidas, por ejemplo, a Europa? No, hacen prácticamente todo el mundo. O sea, también para ir a Canadá, a Sudamérica. Sí, sí. Y ustedes eligen a partir de ahí, entonces, ¿cuál les acomoda, no? Precisamente. Perfecto. Así es. Bueno, ahora sí cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia de llegada a Polonia? Ya que decidiste, encontraste tus materias, pero seguramente no fue exactamente como te lo esperabas. Sí, híjole, pues todo diferente, ¿no? O sea, desde que llega uno al aeropuerto, que no sabe ni para dónde, preguntar en inglés dónde está el dormitorio, conocer gente nueva, perderse en la ciudad. ¿Era la primera vez que salías de México? No, antes ya había hecho una distancia de investigación en España, en Madrid, pero es muy diferente, ¿no? O sea, pues llegar y hablar en español es muy diferente, sí. Claro. Platícanos cómo era tu día a día ya en Polonia, sobre todo en la parte académica, y después podemos platicar más sobre la parte personal. ¿Cómo era la estancia académica? ¿Y si te quedaste en algún dormitorio o en alguna familia? Sí, la universidad a la que fui tiene dormitorios para los estudiantes. Es impresionante la infraestructura que tienen para eso, porque durante el semestre, a lo mejor la mitad de los alumnos son de movilidad, entonces pues tienen infraestructura para cubrir eso. Y bueno, pues mi día a día era levantarme temprano, saludar a mis compañeros de cuarto, irme a la universidad. ¿Con cuántos vivías? Con tres chicos más. ¿Tres chicos en una misma habitación? Sí, sí, sí. Era un módulo con dos habitaciones. ¿Y que te tocaron de forma aleatoria, además? No, me pusieron con gente de México y con un brasileño. Correcto. Y bueno, pues era ir a la universidad y ahí pues realmente en cuanto a nivel yo diría que muy bien comparado con el Politécnico, pues a lo mejor al nivel, pero en cuanto a infraestructura era una cosa brutal, o sea, espectacular. Y estas, todos tus clases estaban envueltos con extranjeros o eran polacos? No con extranjeros, realmente clases con polacos y en inglés. Y en inglés, sí, claro. Bueno, y después de esta experiencia, tú ya habías tenido la oportunidad de hacer otra estancia de investigación en España, pero ahora te tocó conocer Polonia. ¿Cómo estas experiencias han enriquecido tu perspectiva como ingeniero y también tu perspectiva de tu futuro y lo que puedes lograr en tanto académica como profesionalmente? Bueno, yo lo que les cuento a mis amigos, les voy a ser muy honestos, que por ejemplo, mi experiencia en España fue un tanto solitaria, ¿no? O sea, yo casi no iba con nadie y fue estar trabajando, estar haciendo mis actividades de investigación, pero solo, ¿no? Y fue, o sea, fue rico por esa parte porque te conoces, te conoces a ti mismo, te das cuenta que es lo que te gusta, que no. Y en la parte de ahí, en Polonia no fue así, o sea, en Polonia ahí fue una cuestión social increíble, ¿no? Conocí un montón de gente, con los compañeros de cuarto, me llevé súper bien. Ahí yo, la experiencia más importante, yo creo, a nivel personal y como social fue que el mejor lugar para ir es donde están las mejores personas. O sea, realmente no tanto la ciudad y eso, ¿no? Las personas son lo que hacen diferente. Tienes toda la razón. Ahora bien, del otro lado de la moneda, muchos jóvenes de repente dicen seis meses fuera de México, seis meses en mi familia. En Polonia. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Seis meses a una distancia enorme. En fin, muchas circunstancias que se van aunando a las decisiones de si te vas o si no te vas, de si aplicas o no aplicas. ¿Qué cosas tú fueron negativas o te costaron a lo mejor en un inicio tomar la decisión de meterte o de plano no hubo ninguna? Híjole, para mí en lo personal de tener una razón para no meterme, yo creo que no, ninguna. La verdad, ¿no? O sea, fue así como movilidad, sí, vamos. Y fue todo el plazo, durante mi carrera fue mi plan, así. Era lo que yo estaba buscando siempre. Fue un objetivo ya muy bien definido, sabiendo que ibas a dejar a la familia, sabiendo que ibas a dejar a México, la comida, el clima, etc. Es que precisamente eso es lo que me llamaba, ¿no? Ver algo completamente diferente. Claro. Nosotros siempre le preguntamos a los estudiantes que vienen aquí a compartirnos su experiencia, que les digan un consejo a los jóvenes que les están viendo de por qué vale la pena buscar estas oportunidades y por qué vale la pena muy rápidamente para terminar. Sí, consejo, híjole. Pues es que, como ya les dije, es algo completamente diferente y que te cambia la perspectiva. Por ejemplo, a mí en Polonia, pues ver cómo trabajan ellos, cómo estudian ellos, pues ya, o sea, y es algo completamente diferente a México, pues ya es algo que me enriqueció brutalmente, ¿no? Las personas, la forma de ser de las personas, por ejemplo, son muy amables, ¿no? Sí, claro. Incluso más que mucha gente en la ciudad de aquí de México, que es lo que presumimos, ¿no? Y bueno, pues sí, es bueno. Fuad, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Felicidades, que sigan tus éxitos. Llevas una carrera, llegas un proyecto académico muy interesante y seguramente eso se verá reflejado en tu futuro. Gracias por estar con nosotros y compartirnos esta experiencia. Muchas gracias. Gracias. Es momento de hacer una breve pausa. Estamos cerca ya de esta segunda etapa del concurso con INADEM. Regresamos.